La compra-venta de alfalfa, avena y zacate es parte del comercio y del paisaje de la zona en el municipio de San Salvador, El Verde. Para todo tipo de animal, conejos, vacas, borregos. Él y su familia llevan más de 30 años de ofrecer su producto a pie de carretera, a la altura del Centro de Salud de la Junta Auxiliar de San Lucas, El Grande. Pues ahorita con lo de la pandemia, más o menos, no nos ha ido tan bien, pero ahí vamos, aunque sea sacando para ir comiendo. Y así, poco a poco van llegando los clientes, como fue el caso de José León Díaz Hernández. Para unos borregos que tengo, me cuesta 20 pesos el tercio. Ok, ¿y cada cuánto les da? No, terciado vengo a traer, tres tercios, sí. No, no es tradición, es un compromiso que tenemos con los animales, ¿no? Ajá, a eso se dedican, ¿no? Sí, sí, exactamente. ¿Cuánto se lleva ahorita, más o menos? 65 pesos. Don Sergio nos comentó que es un proceso largo porque primero se siembra, luego se riega, corta y finalmente se ofrece. La alfalfa se siembra chiquita, ya después cada corte va retoñando, ya el trabajo es uno, y ya después va retoñando, va retoñando y ya cada corte, cada 45 días vamos cortando. De esta manera transcurren las labores del campo, hay ocasiones que la mercancía se termina pronto y otros días que la jornada va de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Con imágenes de Nery Lucero, Fernando Mendoza, reportero, CET Noticias.